Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad. Tú, el rey del surrealismo, haciendo un documental. ¿Por qué no? Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese. Eso sí que sería surrealista. Pues, para mí era importante contar esta historia porque yo creo que es una historia muy bonita que le da una dimensión a la figura de Luis Buñuel tremendamente más humana. Yo creo que a veces conocemos los genios a través de su obra ya cuando son mayores y tienen una larga carrera, pero conocer al joven Luis Buñuel que empezó en sus inicios con el documental de las urdes que fue un poco el nacimiento del gran Luis Buñuel, de ese surrealismo tremendamente humano, pues, para mí era muy importante. Aparte de la conexión personal que yo tuve desde pequeño con Luis Buñuel a través de mi padre, que siempre ha sido un gran fan de Luis Buñuel. Y, bueno, de pequeño recuerdo cuando tenía nueve años mi padre llegó a casa muy entusiasmado porque había visto una película donde había unos señores que me contaba él que había unos señores en una habitación que no tenían puertas, pero ellos no podían salir de la habitación. Y yo con nueve años no entendía nada. Entonces, de alguna manera, ese fue mi primer contacto con Luis Buñuel y luego a través, ya cuando vas creciendo, pues, fui conociendo su obra, con lo cual para mí Luis Buñuel era un personaje de referencia, y tener el honor de poder contar un poco su historia, pues, evidentemente, era un sueño hecho realidad. Esto no es una película convencional, Ramón. Esto es la realidad, pura, desnuda. Yo creo que si nosotros hubiéramos utilizado, hubiéramos recreado, como dices, esas imágenes, el espectador no hubiera creído la realidad de esa historia. Yo creo que las imágenes del propio documental le dan una dimensión real a todo lo que ocurrió, ¿no? Y además, yo creo que no había mejor manera de representar las urbes en aquel momento que las propias imágenes que rodó Luis Buñuel, ¿no? Era un honor, es un honor tener esas imágenes en esa película, pero además yo creo que le dan una dimensión, un peso a la historia que, por otro lado, nos permite contar otras cosas con la animación y esas imágenes ayudan un poco a aterrizar la historia, mantienen esa historia sentada en el suelo, ¿no? apoyada en la realidad, ¿no? Y a otros niveles podemos contar con las ensoñaciones, con muchas otras cosas, pues los complejos que él tenía, sus miedos, su infancia, etcétera, etcétera. Se supone que hemos venido aquí para cambiar las cosas, para ayudar a esta gente, no para andar jugando. Esta fantochada es más propia de Dalí que de ti. Pues yo creo que lo que lo hace es su intención de hacer que el espectador se pregunte. Y no es tanto las imágenes que utiliza, sino cómo las utiliza y qué es lo que pretende. O sea, él lo que pretende es provocar al espectador y que tú te preguntes qué está pasando, por qué está ocurriendo esto, ¿no? Y son esas imágenes. Por eso las vemos como tan impactantes, ¿no? Porque realmente nos destrozan todos nuestros miedos de la realidad y nos hacen preguntar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Y es un poco lo que a lo largo de toda su carrera, todas sus películas, de alguna manera han hecho, ¿no? Es, guau, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué estoy viendo, no? ¿Es esto real? ¿No es real? Son películas que no te dejan... Te podrán gustar más o te podrán gustar menos, pero no te dejan impasible, ¿no? Yo creo que son películas que, de alguna manera, te hacen cuestionar las cosas, ¿no? Y aquí piens en el libro, ¿no? Gracias por ver el video.